Mamá yeme Hola esquizo, pueden saludar a mis compas Estos weyes De si reconozco a los Este pende Ay cabrón Espérense, espérense Me voy a morir Esquizo, tengo una pregunta Es que mamá me está haciendo un esquizoluche porque le dije que quería Pero no tenía dinero Si te enojarías que está haciendo mi propio esquizoluche Solo no lo vendes A ver así Te voy a hacer así como Nintendo Yo me voy a guiar aquí por Nintendo No por mi mismo Porque si la gente quiere tanto a Nintendo es por algo Prepárate para ser demandado Te voy a mandar un Season de Seas Voy a quemar tu cara No, no pasa nada viejo No pasa nada Este, ojalá que le salga bonito Y que lo disfrutes A la madre Que pin Me morí Esquizo, mando un saludo a mi amigo Saludos a Gabriel Ferreira